Para agradecer a la gente de la organización, a José y a él y a todo el mundo y a vosotros mismos que estáis aquí, a Ténico Sonido, a mis compañeros, Gustavo, tal pues bueno, mire, un fuerte aplauso y gracias por todo este movimiento que ha aportado Aplausos 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 Por tu camino, cada mínimo detalle te trae consigo Cada tramo de memoria tiene la forma de tu cadera Y ya no sé cómo invocarte a que aparezca Tal vez porque está lejos, no se divisa, ¿Qué estoy gritando? tu nombre por la ventana, si supieras cuánto y de qué manera te estoy llamando y llamando y nada, no, 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 me quedo con las ganas de quedarme, con las ganas de quedarme entre tu sabana y no paro de rogarle al viento, que me alastre hasta tu saldo centro, y no me canso de buscarte entre la gente, ni de verás que te traiga la corriente, de fíjate y no paro de rogarle al viento, que me alastre hasta tu saldo centro, y no me canso de buscarte entre la gente, ni de verás que te traiga la corriente. Y no me canso de buscarte entre la gente, ni de verás que te traiga la corriente, ni de verás que te traiga la corriente. Y no me canso de buscarte entre la gente, ni de verás que te traiga la corriente, ni de verás que te traiga la corriente, ni de verás que te traiga la corriente. Y no paro de rogarle al viento, que me alastre hasta tu saldo centro, y no me canso de buscarte entre la gente, ni de verás que te traiga la corriente. Y no me canso de buscarte entre la corriente. Y no me canso de buscarte entre la gente, ni de verás que te traiga la corriente. ¡Gracias!